...como lo es Miss Velarco y la Reina Pital. Pero nosotros recibamos con un fuerte aplauso... ¡Boris Cabrera! ¡Fuerzo el aplauso para Boris! Hola Boris, buenas noches. Hola, buenas noches nuevamente. Espero que disfruten mucho su sexta. Gracias. Muy bien, muchas gracias Boris. Difícil misión para tener el jurado de esta noche. Señoras y señores, joven y venia mujer... Hace unos pocos días y vio las mismas experiencias que las chicas de Río Claro. Hoy ella es ganadora de la corona de Miss Velarco de 2011. Recibamos con un fuerte aplauso señoras y señores... ...y bienvenida a Río Claro, Elizabeth Ávila. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenida a Río Claro! ¡ возвerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores.